Porque arrancamos tu programa favorito Pobre, pobre, pobre No publico nada, lo que conté de Mauro, bueno, después le voy a contar todo lo que pasó Bueno, lo cuento ahora, y ya dejo este vivo El día que llegó Guantanara de Brasil con ese fin de semana de amor con Elegante Tuvieron una fuerte discusión, ella subió para ver a las hijas, era tarde, las hijas estaban durmiendo, los hijos también Y tuvieron una discusión muy fuerte, guante y elegante, breve pero fuerte, donde Mauro y Cardi no querían que se vayan Estaban en una habitación, y bueno, cuando alguien quiere que no se vayan, o se interpone en tu camino O esconde la llave, o lo que sea, o te encierra, bueno, pasó una situación más o menos así Entre One Day y Elegante, todo mal, ella agarró sus cosas, pudo zafar e irse One Day y Elegante están conviviendo Están conviviendo en Santa Bárbara Elian incluso ayer, estuvo grabando sus nuevas canciones en un estudio de Canning Estaba Wanda esas 3 horas que estuvo de las 8 más o menos hasta las 11 Estuvo grabando, y en el estudio de grabación estuvo Wanda con él Para que vean lo enamorado que está Wanda de Elegante y Elegante de Wanda Que en un momento, bueno, le pregunta qué le parecía la canción, etcétera Y en un momento, como Elian se estaba, bueno, cuidando de algunos excesos Como el cigarrillo, el faso, etcétera Le pidió permiso a Wanda si podía dar una seca Para ese nivel de detalle que tengo, que le estoy contando Y de ahí se fueron a Santa Bárbara O sea, así como Wanda fue un estandarte y apoyo incondicional Para Elegante ante la sentencia y durante todo el juicio Bueno, en este momento lo está haciendo Elegante para ella Un dato más Me acaban de escribir Desde el Chateo Libertador Se cruzaron a Mauro Ojeroso Demacrado Mi fuente Que es la misma fuente, para que vean de que esto es real Que la que me mandó la foto cuando ella estaba llorando a la puerta del Chateo Libertador Que lo vieron totalmente demacrado Así, como les digo Demacrado literal A Mauro Icardi Otra información que les tiro Exclusivo Mauro Icardi se va a operar la rodilla en Argentina Es su idea De quedarse acá Un largo tiempo Porque él cree que va a volver con Wanda en algún momento Wanda no cree Para nada Otras cosas que yo conté Con todo su círculo íntimo Wanda No cree que la lesión sea tan grave Que lo hace como para quedarse Acá para intentar conquistarla nuevamente Esa es otra data Otra data que tengo Que también surgió en este último tiempo Yo lo había contado Que Mauro Icardi Sonaba para River Bueno, esa fue una idea de él Y un contacto de él Para jugar el Mundial del Clubes el año que viene Ahora con esta lesión es muy difícil Pero también porque Era una carta que él puso sobre la mesa Teniendo en cuenta que Wanda decidió estar acá Por su carrera de conductora En Beikov En el que viene haría la segunda temporada Bueno, lo que querían hacer es eso Que él se... Él puso sobre la mesa diciendo Bueno, me banco este año en Turquía Y en el que viene para aportar a la familia Y estar juntos Porque vos decís estar acá y yo te amo Y quiero estar acá Me dio ningún jugador a River Bueno, se lesionó River, ningún club del mundo Contrata jugadores lesionados Así que eso también surgió una propuesta De él para volver a la Argentina Y tratar de estar con Wanda Hoy conté que esta situación violenta Que tuvo Wanda con Icardi No es la primera Porque si ustedes se acuerdan De una situación violenta Donde para ser violento No hace falta la agresión física Que él se le había quedado en su momento Cuando se separaron Él se quedó con los pasaportes Y no le daban los pasaportes de ella Y los hijos Para que puedan volver a la Argentina Así que Está heavy la cosa Mauro no se pronunció Por eso también Wanda necesita elegante Que esté ahí con él en Santa Bárbara O sea, hoy Wanda y Elegante conviven Están conviviendo Wanda y Elegante están conviviendo No está embarazada Wanda Pero están conviviendo en Santa Bárbara Chequeadísimo Confirmado De Wanda tengo que decir Que es una madraza Lo dije siempre No lo digo ahora Que está con Con este Con Elegante Con Elian Como Elian es un madrazo Wanda es una madraza Y lo dije ahora Lo dije cuando se separó De Maxi López Bueno Eso también Así que para decirlo En estos momentos Ahora Son las 5 menos 4 de la tarde Elegante está En Cali Y Wanda Nara Está en Telefe Grabando los saludos De fin de año Data exclusiva Casi me quedo a esperar Pero me estoy poniendo hambre Wanda está en Telefe Y Elegante está en Cali Ella está grabando Unas cosas Se llama institucionales Del canal Que pronto lo van a ver Y Elegante está en Cali Agarran las cosas Y hoy en la noche Otra vez Pasan la noche juntos Pues están conviviendo En Santa Bárbara Mauri Cardi Está en ella Todo el libertador Así que Este culebrón sigue Mauri Cardi No da el brazo Torcer Mauri Cardi Sigue Queriendo Recomprar esta relación Con la madre De sus dos hijas De Francesca y Isabela Pero bueno Esta es La información Que estuvimos Debatiendo Y desarrollando Hoy en Corta por lo sano Así que Data exclusiva Todo lo que le conté Es exclusivo Wanda no cree En la lesión De Mauri Cardi No cree No cree que sea tan grave Cree que lo hizo por ella Porque yo siempre conté Que él tiene una posesión Con Wanda Que lo hace para estar acá Mauri Cardi Si quiere Si se opera Si es grave la lesión Como el club Habrá ratificado Mauri Cardi Si quiere operar en Argentina Es decir que va a tener La operación Y el postoperatorio Mínimo dos meses En Argentina Mínimo Hay que ver Que pasa con el Galatasar Y el club Del que juega en Turquía Si quiere que haga La rehabilitación Acá O allá Elían Valenzuela Elegante Igual de nada Están conviviendo Conviven En Santa Bárbara O sea Confirmado Él agarró Una parte de sus cosas Cuando volvieron del viaje Durmieron allá Y después Ayer Después de grabar Agarró más ropa Y se llevó más ropa Y tiene ropa Casi un ropero completo En Santa Bárbara Elegante Que esta casa De Santa Bárbara Es la casa Que quedó En la división De bienes Cuando Wanda Naná Se separó De Maxi López Tazaba más o menos En dos millones De dólares Está en esa casa Que es la misma casa Que en el año 2022 Wanda Y Elegante Pasaron varias noches Ahí El janto Pasaron las fiestas Etcétera Bueno Es esa misma casa Donde hoy O sea una casa Que Elegante Conoce Que hoy están Juntos Así que Bueno Eso es todo Lo que yo conté Hoy En Cortada por lo sano Que me invitaron Y que estoy muy agradecido Al canal 9 Que trabajo Y a la roca Que pude venir Y gracias a ustedes Que están ahí Del otro lado Igual dice Icardi A ver Respondo Pregunta Icardi De este tema Icardi Debería irse De Chato Si están separados No entiendo Por qué Wanda No lo saca No El tema Es que Ellos tienen Dos departamentos En el Chato Uno que ya tenían De antes Hicieron las divisiones De viene Y este año Compraron otro Que es el que vivía Luciana Salazar Que se terminó yendo Pero eso es 50 y 50 Entonces Como Wanda Prefiere que su hijo Principalmente el mayor Que juega en River Muy cerca del Chato Estén ahí Bueno Prefiere que Mauro se quede ahí Y por eso No es que Lo saca Así que El primer Niñito de amor Fue Santa Bárbara Para Lian Y para Wanda Así que Eso nos conecta Con el inicio De esta relación Allá por el año 2022 Bueno Gracias Nadia Me hice Siempre Con información certera Me encanta Gus Los infoques pasados Tan preciso Si Vengo de la gráfica Yo escribí en un diario Así empezó mi Mi carrera Entonces yo voy Siempre al dato No a la zaraza Ni a la guitarreada Así que yo les voy Dando todos los Los datos que puedo Los nenes de Maxi López Están con Mauro Sí Los tres Están en el departamento Por lo menos Cuando llegó ella De viaje Estaba ahora Ahora en este momento No lo sé Pero sí Estaban por una cuestión De los colegios Ellos se van a un colegio Que empieza con la letra L Y el más grande Juega en River Sos el oráculo Siempre dirías Paso adelante Bueno gracias No sé si es el oráculo Pero trabajo mucho Así que bueno Ese es el Saludo de Dero Un beso adelante A Dero Eso toda la información De Wandy Elegante Gracias por estar ahí Llego a casa Voy a comer algo La voy a ver a Rufy La voy a besar Así que Hola Fer Hola a todos Respondo tres preguntas Sobre este tema Y Sobre Wandy Elegante Y Me voy Sí Así que Háganme las preguntas Que Ustedes quieren saber Eh Bueno Muchas gracias Chicos Gracias por estar ahí Eh Así que Bueno Tres preguntas Chicos Saludos De Curazao Beso adelante Curazao Eh Está con el padre Está con el padre Porque obviamente Él estuvo afuera La ex Se extrañó Y están con Con Mauro La primera Abogados Sí Ya hay abogados El Empezó La segunda Empezó El trámite De divorcio Aguantaba Por todo Aguantase Quiere divorciar De Mauro Este Icardi Así que Eh Alguien habló Con Mauro Cuánto dura Cuánto No Yo no hablé Con Mauro Pero Eh Wanda está embarazada Tercera pregunta Pero la vuelvo a repetir Que no vale No No está embarazada Le dijo a Juario Le respondió No estoy embarazada Eh Empezar que tendrá pelea Por la tenencia Eh Si va Esto recién arranca Eh Así como Wanda va por todo Mauro Icardi va por todo No va a ser fácil Chicos Esto recién Recién empieza Más que nada Que Mauro Eh Wanda y Elegante Están muy Muy enganchados Y este sábado Ahí Luis Me invitó Y siempre me invita También Max Y Y Elian A verlos Que se va a hacer Un show En En el Gran Rex Elian va a ir Así que calculo Que Eh Wanda que lo acompaña A todos lados Ayer como le dije En el estudio Y como le conté Aquella vez Que había ido A Kalahari A Luján Que después Hicieron la foto Abrazados Que ya le conté Todo Bueno Ah Y a un boliche Que es donde estaba Club Arao Que es los domingos De reggaetón Que Wanda se fue ahí También Bueno Wanda la acompaña A todos lados Están muy enamorados Saludos Beso grande Hasta acá ha llegado La noticia Gracias por acompañarme En este recorrido Lleno de emociones Y chismes Pero no te preocupes Esto no termina aquí Mantén los ojos Bien abiertos Porque tenemos Mucho más Por compartir No olvides Suscribirte Y darle me gusta A nuestros videos Para estar al tanto De todo Nos vemos En el próximo video Hasta luego To the city streets We began to feel the fire We rise like Tall buildings As the chemicals They take us higher But in the city streets Weパe ciudadan loÉ «Felre» Gracias.